¡Megacad! Gracias por continuar con nosotros aquí en Los Implicados. Se sabe del origen y el propósito de la secta secreta Illuminati, pero ¿qué tiene que ver con el mundo de los extraterrestres? ¿Son ayudados? ¿Reciben dinero? No, solo falta que reciban dinero, la verdad. ¿Pero qué reciben de ellos? ¿Tal vez inteligencia? Una polémica, una muy buena pregunta. Casi nunca se mezcla el estudio de la ufología con lo de los Illuminati, pero hoy coincidencialmente todas las teorías de conspiraciones están tocando eso, hasta dentro de la parapsicología. Te voy a contestar. Se estima, y esto dicho también por gente que ha entrevistado dentro de la NASA, de que dentro de no más de cinco años va a haber una manifestación de platillos voladores en todo el mundo. No va a ser una cosa masiva. El problema que está causando esto es que están prediciendo que va a haber un pánico o un pandemonio social. Por eso es que ahora Estados Unidos se está globalizando inmediatamente por todas partes y con ciertos aliados como los superpoderes. Ahora te voy a preguntar algo porque este es mi entendimiento y quiero que me lo aclares porque a lo mejor hay muchas personas que tienen la misma duda. Hemos visto la película de Ron Howard, de los famosos Illuminati, y ahí explican que el propósito de ellos es que ellos están en contra de la ciencia, en contra de los avances, y me estás hablando de los ovnis. A mí me parece un poco extraño. ¿Cómo me explicas esa contradicción? Recuerda que estamos hablando que hay ciertas cosas que ponen de ciencia ficción y no siempre lo verídico y auténtico en esto. No se puede llevar completamente el mensaje. Una cosa sí es cierta. Los platillos voladores, los ovnis, objetos voladores no identificados, existen. Y las manifestaciones ahora, los avistamientos no son tantos como antes, porque ahora han establecido varias naciones, incluyendo Japón, Canadá, Francia, Estados Unidos y Rusia, y hasta China está envuelto en esto, las naves espaciales en la estratosfera. Y si usted puede ver esto hasta por YouTube, va a ver que están hablando, que están haciendo experimentos científicos, y es lo menos que están haciendo. Se están haciendo comunicación para preparar la sociedad para una conciencia nueva en los próximos años. Me viene a la mente una pregunta, y es, ¿tenemos bases espaciales aquí en la Tierra? ¿De seres extraterrestres? Es una buena pregunta. Déjame decirte, la primera persona que yo vi haciéndome esa pregunta fue Santiago Branegui, que decía eso, hay algunos que son intrarrestres, que provienen de la Atlántida sumergida. Por eso es que las actividades del Triángulo de Bermuda, entre Puerto Rico, Bimini y la Florida, siempre han habido sucesos de desaparición de todas estas naves y aviones. ¿Y los Illuminatis ya se están preparando para poder tomar control, tal vez con la ayuda de estos seres? Sí, para formar una orden nueva que sea una combinación de los dos, de los extraterrestres y de la orden de ellos. La percepción de la última vez que yo estuve con ellos hasta el año pasado, era de que hay un conflicto entre los objetivos de la globalización de los Illuminatis, con todas las logias amazónicas, a los intereses de estos extraterrestres. Porque hay que recordarse de una cosa, en este mundo tan infinito, nosotros no podemos ser los únicos. Y en Estados Unidos, ni ningún país, y es prohibitivo por medio de los grupos Illuminatis, nunca puede hacer admisión de que los platillos voladores existen. Porque si no, un desafío a la religión y al dogmatismo que existe. Muchas personas se volvieran locas, entonces ahora, ¿a quién van a tener como Dios? Y lo que pasa es lo siguiente, muchos de estos extraterrestres y estos platillos que vemos, que son diferentes, no vienen de las mismas galaxias. Eso es lo que las personas no comprenden. Por eso es que unos lo definen diferente a otros y ven otras clases de naves. Y los Illuminatis, posiblemente querrán tener algún tipo de representación en ese mundo que no conocemos. Es decir, que ellos vayan a otro planeta, a otro sistema solar, sean representados y son seres superiores, con una mentalidad, inteligencia, poder... Definitivamente no. ...saben controlar la mente. No, no están receptivos a eso. Por eso es que están ahora expandiendo el gobierno mundial con todo y quieren crear una zona moneda mundial. Porque ellos encuentran que una presentación de otra civilización más avanzada, no solamente espiritualmente, en conciencia y en tecnología, que pudiera humanísticamente ayudarnos a nosotros. Nosotros tenemos que comprender una cosa, tenemos que parar de crear tanto crimen, guerras, epidemias, que están desarrollándose, que las están soltando con la intención de control de la sociedad, que esto es algo increíble. Ahora te voy a preguntar algo porque lo prometido es deuda. Nos dijiste que nos ibas a decir por qué te fuiste del grupo de los Illuminatis. Yo entré y tuve el honor de ser iniciado en los grandes círculos secretos de ellos, hasta en Washington D.C. Y todo esto está documentado, que yo se los mandé a ustedes las certificaciones. Cuando cesó de ser ya los objetivos místicos y comunitarios fraternales y vi que ya estabas trabajando para ellos clandestinamente, adquisición de inteligencia con personas de poderío, cesé la afiliación mía con ellos. ¿Puedes salir así nomás? O sea, me pregunto, ¿te puedes salir sin ningún tipo de consecuencia, después de saber tantos secretos? Claro, vas a tener, puedes pagar con tu vida. Exacto. Amenazas directas, nunca. Pero tuve controversias de muchas cosas que se me dijeron que hay que leer entre líneas. Pero eso es que estoy hablando por la prensa y por la televisión en esto. Y esto es un certificado, y queremos ponerlo ahí, lo tienen en pantalla, y el certificado es de los Illuminati, que certifica que tú sí perteneciste a eso. Esto es una premisa. O sea, nunca ha existido ni en el Internet ni en la televisión. Este documento se ha dado a conocer. Y la única persona que inicialmente me hicieron a mí un episodio como esto, que salí por toda Europa, fue otra estación americana, que por eso he cogido un ajo sobre todas estas cosas. Repercusiones, ¿no tienes miedo? Dinos cuando regresemos. Dinos cuando regresemos, porque sí lo queremos saber. Señores, al regresar a los implicados, ¿quién será el nuevo líder mundial? ¿Y qué puede suceder para el año 2012? Regresamos enseguida.